Yo sé que no te olvidaste de mí Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Brazer y hoy voy a responder las 100 preguntas de Illuminea ¿Pasatiempo favorito? Hacer música ¿Crees en el amor a primera vista? No ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta comer de todo en sí, pero la favorita creo que es el ceviche ¿Estación favorita del año? El verano Veranero ¿Comida rápida favorita? La hamburguesa o el salchipollo ¿Ciudad o campo? Ciudad, no, no campo, 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 no me gusta la huella de la ciudad ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí ¿Cuál? Teletransportarme Ah, para que ya no llegues Ahorraría en pasaje ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado Sí llorar, dice señora ¿Qué lugar del Perú visitarías más? Me gusta la costa, siempre me ha gustado, pero por el clima es más templado Perros o gatos Me gustan ambos, igual tengo ambos Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Ahorita soy de esas personas que estaba ahorrando su dinero, pero anteriormente todo lo que entrara a mi bolsillo se gastaba ¿Tocas algún instrumento? No Apenas sé tocar la puerta ¿Te casarías? Estaba en planes futuros, pero creo que ahora todavía no, quiero enfocarme en mi trabajo, en mi música ¿Bailar o cantar? Cantar ¿Por qué te dicen chicho? El chicho Es un apodo, creo que nos ponemos todos los amigos de confianza ya de años Tanto Anthony, Kiwan, está también Chris Maker y muchos más ¿Anticuchos o Pollo a la Brasa? Pollo a la Brasa, me fascina el pollo ¿Por qué se volvieron a juntar Brazer y Seika? Hubieron trabajos inconclusos, creo que la separación fue el primer motivo por la cual hubo una discordia entre ambos Cosa que se solucionó hablando después, hablamos bien, arreglamos las cosas y ahora estamos enfocados en lo que se viene muy prontito ¿Cuándo saldrá tu álbum This Is It? El álbum en sí ya está terminado al 100%, estamos planeando soltar el primer tema para febrero Así que no tenemos fecha exacta, pero en febrero sale el primer tema lento y suave ¿Te teñirías el cabello? Está de mis planes, quién sabe, tal vez en un futuro pueda sorprenderlos ¿Volverás a salir en algún film de Iluminea? No, mentira Claro que sí, si me invitan Yo encantado, de verdad Ya tengo un personaje ya hecho en Iluminea Y bueno, hemos estado hablando algunas cosas Ojalá que me vuelvan a llamar como personaje Y ansioso por volver O uno nuevo, tal vez Tal vez uno nuevo, quién sabe, ¿no? Ya el destino del tiempo lo va a decir todo ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Su forma de ser Que sea, bueno, pues Que comprenda, carismática, alegre Y que entiende el estilo de vida que llevo a veces ¿Extrañas el laboratorio secreto? Yo siento que no Porque el laboratorio secreto nunca se fue De todos modos Siempre he trabajado con el mismo equipo Con el mismo productor Con la misma guía Y el laboratorio secreto no es un lugar Es el sentimiento que llevamos todos Y el laboratorio secreto sigue aquí ¿Entrarías a la cueva del infiernillo? Sí, me gustaría conocer en sí No conozco Está en mis planes Y tal vez en un futuro ¿Cuándo vuelves a filmar un nuevo videoclip? Estamos en planes Como dije El primer tema que va a salir del nuevo disco Va a ser con videoclip Y estamos pensando en rodar La primera semana de febrero ¿Por qué el nombre de Brazner? ¿Y cuál es tu nombre real? Bueno, mi nombre real es Yair Brazner Alarcón Pérez Mayormente los que me apodaron así Fueron los que descubrieron mi talento Que me decían J. Brazner No se aprendían bien el nombre Así que ellos mismos me mudaron como Brazner Y quedó Quedó con eso Era tu nombre, Brazner ¿Cuántos hijos quisieras tener? 11 hijos Mentira Como cuya No, no, no Este Creo que dos Un parcito Un varón y una mujer ¿Bebida favorita? ¿El trago cuenta? Cualquier cosa que dé alcohol El mío entra normal ¿Qué es lo que más te apasiona? Yo siento que es la música Porque es una forma de salir de mi estado emocional Ah, bueno, esto ya te preguntaron Ya comida favorita, ¿no? Sí ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Creo que todo Todo el mundo Todo el mundo a mi alrededor Tanto amigos Familia Mis padres Mi hermana Mi productor De todo siempre Rescato lo mejor Para tratar de hacer Bien las cosas ¿Sueño frustrado? La verdad todavía no Poco a poco estoy realizando mis sueños Así que Vemos En un futuro Si me hacen la misma pregunta Quizás haya uno ¿Género musical favorito? Me gusta Lo urbano Tanto el reggaetón Pero también estoy enfocándome Un poco más A ser un poco latino Así que No puedo decir No puedo definirme Por un género específico ¿Qué país quisieras visitar? Mi objetivo es Colombia Medellín ¿Tu mayor miedo? Charna Las arañas Desde siempre He sido aracnofóbico Así que ¿Para qué ocultarlo? No voy a ser muy valiente Y después cuando vea araña Voy a estar ahí gritando ¿Crees en Dios? Sí Mi familia es muy creyente Y crecí con esa creencia ¿Actor o actriz favorito? Es el Sasha Gray Digo No mentira Este El actor favorito Es Jim Carrey Por su historia Historial Me gusta la historia Que ha vivido Lo que pasa Y a pesar de eso A través de su trabajo Demuestra que puede salir ¿Películas románticas O de terror? Terror Me encanta el terror Aunque hoy Hoy me encerré Con el Spider-Verse ¿Te gusta alguien? No ¿Amas tu vida? Sí ¿Quién no ama su vida? ¿Crush famoso? Crush Melissa Robles Por Dios Llámame ¿Quién es Yair Alarcón? Una persona Tímida Difícil de expresarse Emocionalmente A veces En público Es extrovertida Con las personas Que tiene confianza Pero con los nuevos No es tanto De explayarse ¿Cuánto mides? Uno sesenta y tres Sesenta y cuatro Por ahí Soy altito No soy chato No se confundan ¿Color favorito? El anaranjado Pero no cualquier anaranjado El que se parece más Al atardecer Ese es mi favorito Descríbete En dos palabras Insistente Y Leal Con sus amigos Y siempre agradecido ¿Cambiarías tu pasado? No Yo siento que no Porque Son cosas Que te enseñan A mejorar Y tal vez A no volver A cometer Esos mismos errores ¿Volverías Con alguno De tus ex? No De verdad no ¿Para qué volver A escribir una historia Que tal vez no funcionó? ¿Cambiarías tu look? Sí Estoy pensando hacerlo ¿Te irías a vivir A otro país? Estén mis planes Estén mis planes Dios quiera que Muy pronto No muy lejano Se haga realidad ¿No? ¿Cómo se siente Ser artista? Bueno Tienes un lado positivo Y lado negativo También Porque Los errores Que cometes A veces la gente Lo toma como ejemplo ¿No? Y te hunden En muchos aspectos Y las virtudes Pues siempre te van a guiar Para abrirte nuevas puertas Así que No podía describirlo Con una palabra exacta ¿Te enojas fácilmente? Créeme que no Muy pocas personas Me han visto enojado ¿Eres rencoroso? No Al inicio Tal vez Con muy En mi etapa De juventud Tal vez sí Pero Ahora no Aprendí a vivir tranquilo Conmigo mismo Y Y aprendí con una frase Muy querida Creo Que las cosas se devuelven Así que Yo hice mal Se me devolvió el doble La gente que me echó mal Tal vez se le devuelva algún día No lo sé Pero nunca le deseo el mal a nadie ¿Qué te daría más miedo? ¿Ovnis o fantasmas? Ningunos Me gustaría verlos Muy bien ¿De dónde eres? Soy San Miguelino San Miguel Amar Perteneciente a Yacucho ¿Algún mensaje para tus seguidores? A ver Yo no considero que tenga seguidores La gente que ha apoyado mi música Siempre he sido agradecido con ellos Solo les puedo decir que Si tienen un sueño Lúchenla Insistan Y el apoyo que te dan Pues agradezcan Sean agradecidos con todos Y las amistades son Las reales Realmente son pocas Así que Agradece a los amigos reales ¿Tu artista local favorito? ¿Artista local favorito? Yo no tengo Porque admiro a todos Todos son muy talentosos Me gusta su música Escucho la música de todos Así que no puedo dar preferencia a ninguno ¿Tu película local favorita? ¡Argato! Mi pelito Ortega ¿A qué eres alérgico? Soy alérgico al polvo y al sol ¿Te harías alguna operación? De hecho ya me hice algunas operaciones Ya se dará Se va a seguir adenterando con el tiempo ¿Eres celoso? Con la persona que me importa sí No con cualquier persona Tampoco ¿Tienes fobia? ¿Tu película nacional favorita? Ah, estoy encerrado con el Spider-Verse Hasta ahorita es este en primer lugar ¿Una colaboración soñada? Bueno, el sueño que siempre he tenido Es poder colaborar con los grandes Así que Dios quiera que se haga realidad Con todos No tengo uno en específico ¿Cambiarías el color de tus ojos? No, yo siento que no ¿Tu serie favorita? Chucky La última que vi Esa me encanta ¿Te aventarías de un paracaídas? La verdad no sé Tendría que estar en el momento Para saber si lo haría o no Puedo decirte que sí Pero tal vez en el momento Me arrepiento y no lo hago ¿Tatuajes sí o no? ¿Y en dónde? De hecho intenté una vez Hacerme un tatuaje temporal Para probar si me gustaba O me animaba Y está por ahí Así que quizás Uno acá en el brazo Que ya lo había hecho Y nada Vemos con el tiempo ¿Te gustaría ser famoso? No me gustaría ser famoso Porque Este He visto Me gusta O sea, siempre me ha gustado Indagar acerca de De la vida de los famosos Y es algo que no me gustaría vivir Creo que siempre Y la gente muy cercana A mí sabe que me ha gustado Mucho mi privacidad Tanto en mi vida Y muchas cosas más Y mi trabajo es muy aparte Así que No me gustaría ser Ese estilo de vida ¿Crees en la suerte? La verdad sí Me pasó En muchas ocasiones Tuve muchas anécdotas Acerca de la suerte Pero también en la mala suerte ¿Te arrepientes de algo? No Preguntaste ¿Mayor inseguridad? Mi mayor inseguridad Es la decepción Decepcionar A la gente que me apoya Decepcionar A todos los que siguen Mi música Decepcionar A mi familia Decepcionar A mis amigos Trato de hacer las cosas bien Y a veces Por tratar de hacer las cosas bien Termino malogrando Muchas cosas también ¿Tu corto favorito ¿Qué hiciste? Digo no Mentira El corto favorito Que hice Es el espectro De una madre O sea que Soy fanático Al terror Y bueno Fue el primer corto Que hice de terror ¿Qué te hace llorar? Las lágrimas No que botas ¿Qué te hace llorar? La araña La hace llorar Tiene miedo Las arañas Sí Las arañas La única manera En que puedes verme así Lagrimeando Es con arañas Ni por mí Que se lloraba ¿Tu videoclip favorito Que hiciste? Me encantan todas No podía definirme por una ¿Qué consideras raro en ti? Mi forma de ser Siempre he sido muy reservado Y muy pocos saben De lo que Paso día a día Una pregunta anónima ¿Por qué sigues haciendo Reggaetón antiguo? No pero El reggaetón antiguo Siempre me ha gustado Creo que es un tema Son temas muy clásicos Aunque tengo temas actuales Pero más me conecta Con lo antiguo Creo yo Aunque ya me han Ya me han llamado Ya me he hecho El llamado de atención Por hacer Reggaetón antiguo Así que Tal vez sorprenda Con algo modernito Por ahí ¿Sitio favorito De internet? ¿Reví? No la verdad No soy mucho De indagaje En el internet El YouTube ¿Qué es lo que más Te irrita? A veces cuando trabajamos Con el dúo De Breser y Seika No llegamos a un acuerdo Y empezamos a pelear De qué queremos hacer Creo que es lo único ¿Cuál es el libro Que marcó tu vida? El libro que marcó mi vida Bueno el que más me encantó Creo yo El que leí Es Sarah Helen Como dije Soy fan Soy adicto al terror Y Sarah Helen Es una historia muy bonita Se la recomiendo ¿Le temes a la muerte? No Algún día moriremos ¿Postre favorito? La torta helada ¿Qué comprarías Con un millón de dólares? Si hubiéramos hablado De mi pasado Siento que lo gastaría Pero ahora Trataría de juntarlo Para poder abrirme Un estudio musical ¿Te lanzarías De un paracaídas? Ah no Ya te preguntamos ¿Cambiarías algo De tu vida? Siento que no La gente Lo malo Lo malo de mi vida Es que La gente critica Sin antes conocerme ¿No? Pero la gente Que ya me conoce Pues me siento feliz Con eso Y me siento tranquilo Conmigo mismo ¿Cuál fue tu última mentira? La verdad no me acuerdo ¿Quién es tu favorito? ¿Linda o Anthony? Jeremy ¿Te arrepientes de algo? Prueve a preguntar ¿Cambiarías algo En tu físico? Yo siento que no Si quiero estar gordo Engordo Si quiero estar flaco Se alegrasco ¿Qué le dirías A tu yo De hace 10 años? Hazlo bien cabrón Así te ahorras más Más este Te ahorras las Como sea La llamada de atención De Kiwan Que hasta ahora sigue Llamándome la atención ¿Quién es la persona Más importante en tu vida? Todo mi entorno Tanto mi familia Amigos Todos ¿Perdonarías una infidelidad? No Creo que no Ya pues ya Todos cometemos errores Pero una infidelidad Es algo que ya Como dice una frase Si una persona Te es infeliz O sea Te es infiel O te golpea Una sola vez Lo va a hacer Una y mil veces más Así que No lo haría ¿Qué es lo más estúpido Que has hecho? Responder 100 preguntas ¿Trabajo de ensueño? Yo creo que tengo El trabajo de ensueño Hacer mi música Juntarme con los amigos Y bueno Creo que es mi trabajo De ensueño ¿Algún artículo raro Que esté en tu habitación? Amar Es cuenta No, no No tengo ningún artículo raro Mis anillos tal vez Porque colecciono anillos La pregunta viene de Louis M ¿Por qué no grabas con Louis M? De hecho En mis inicios Se hizo una colaboración Con Louis M Entonces mediante Podamos reunirnos Y sacar algo por ahí ¿Te gusta cantar O te gusta actuar? Ambos Me gusta cantar Y la música Me abrió puertas Para la actuación Así que admiro ambos Me gusta ambos Si pudieras postular Para presidente o alcalde ¿Lo harías? No ¿Para qué? ¿Nuevos proyectos a futuro? Sí Tenemos muchos proyectos pendientes Primero que nada Vamos a Vamos a encerrarnos Con este lanzamiento Del disco Pero ya Vienen sorpresas ¿Cuál fue el mejor día De tu vida? Yo siento que cada día Que conozco nueva gente Que es emocionante Me transmite energías Felicidad Es el mejor día de mi vida ¿Perú irá a jatar? No sé De verdad no sé Ojalá Ojalá Me juro Me pinto el cabello Ojalá Quedó grabado No mentira Estoy bromeando No Voy a pintar cuando yo quiera No por una apuesta ¿Qué harías por amor? No podría Ese tipo de temas No lo puedo decir Pero siento que La persona Que 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 en ese momento Este Este a mi lado Sabría de lo que yo Podría hacer por amor ¿No? O mis ex Saben Lo que yo podría lograr Hacer por amor Bueno gente Esto fueron las 100 preguntas De Iluminea Espero que me sigas Espero que te haya gustado Las respuestas Feliz Emocionado Por lo que se viene Así que This is it El primer tema Sale en febrero Si no me equivoco Dios mediante Salga el primer tema Y Sígueme No te olvides Dale like Y suscríbete Just a pair of my lips And I've lost them Yo sé que no te olvidaste de mí No te olvidaste de mí